Esto es lo que veo cuando me paseo yo Por el gueto, esto es lo que veo cuando me paseo yo Por el gueto, esto es lo que veo cuando me paseo yo Por el gueto, esto es lo que veo cuando me paseo yo Oh no, no, no Con mis ojos y estudio todo lo que visualizo Veo niños tirados en el piso El gobierno nada hizo de todo lo prometido Y ahora es cuantas personas todavía no han comido Choferes, mujeres asesinadas Policías y soldados disque Haciendo emboscadas Colón viajando Mientras las calles de Guatemala Color rojo se siguen vistando Color sangre, todo sigue igual Pobreza, hambre, el sistema no es cabal Lo mismo de diario Todo sube menos el salario Y en telediario Que si que no se cree Cucaramacara, Twitter fue Se roban el dinero y dicen saber quien fue Todos son iguales Por ninguno de esos candidatos voy a dar mis huellas digitales ¡De banjas de la hija! Ellos de la hija